Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y pues chicos, el día de hoy les traigo un videazo Lo pueden notar en mi voz Tanta emoción que traigo Perdónenme ahí si me equivoco un poco al hablar Pero estoy muy emocionado Porque el día de hoy chicos les traigo como canjear Los nuevos accesorios del nuevo evento en Roblox Y si chicos, para los que sean nuevos y no sepan que es un evento Pues como su nombre lo indica Es una celebración, un evento especial El cual Roblox lanza Y si tú haces unos pasos Tú puedes canjear accesorios dentro de él Simplemente con unos cuantos clics Así que el día de hoy les traigo este evento Les va a fascinar puesto que van a conseguir Accesorios gratis Los cuales pues vas a tener en tu avatar De forma permanente Y pues lo vas a poder disfrutar bastante Y poder tener ahí más cosas chidas Así que, pues nada Todos queremos accesorios gratis Y el día de hoy les traigo este tutorial Para que ustedes también los tengan Así que, pues nada chicos Acaban de llegar al lugar correcto Porque les diré los pasos que deben de hacer Además, ya saben chicos Si son nuevos Suscríbanse Porque estamos traiendo todos los promo codes Asesorios gratis Eventos Tutoriales Trucos Lighthacks En Roblox Y, pues como conseguir realmente todo Porque, pues todo lo que ustedes me comentan Si ustedes, no sé Dicen Android trae este tutorial Yo lo traigo Así que, pues los invito también a comentar Que les gustaría que viera O que les trajera en el próximo video Y, pues yo rápidamente se los traigo Así que, pues nada chicos Ya saben, comenten Y, ya saben Para que no se pierdan Todas las cosas nuevas Tutoriales Promocodes Y todo lo nuevo Suscríbanse Es bastante fácil Es gratis Y, pues también Mencionarles De que todos los que se suscriban En este video Y dejen su like O sea, deja tu like En este video Vamos a tratar de tener Las mismas visitas Y los mismos likes O sea, si este video Tiene 20 mil visitas Hay que tratar de llegar A los 20 mil likes Así que, o sea Imagínense Es un reto Imposible Vamos a ver si lo podemos lograr Entre todos Yo sé que vamos a unirnos Y, pues vamos a lograr ese reto O sea Prácticamente Si logramos eso Vamos a desbloquear la Matrix Y bueno chicos Pues ahora si comenzamos Ya saben Ahorita les voy a mandar Robux también Sigan los pasos Que les voy a dar a continuación Y al final Les voy a mandar Premios Robux Ya saben que estoy regalando Robux Y pues nada chicos Primeramente les voy a enseñar Como canjear el accesorio Que les traigo Los accesorios Primeramente les voy a enseñar Como canjear los accesorios Así que pues nada chicos Síganme los buenos Ustedes van a estar viendo El video tal que sí chicos En la descripción Les voy a estar dejando un link En este caso Pueden ver Que el primer link Aquí en la descripción Dice Microsoft Robux Aquí ustedes En la descripción Del video del día de hoy Van a tener Accesorios Aquí Accesorios evento Aquí Ustedes le van a dar click También se los voy a dejar En los comentarios Fijado Con el link Ustedes clican al link Y los va a estar mandando Directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde ya saben chicos Que pues Traen todas las cosas nuevas Nos enteramos de todo lo nuevo Gracias a este foro Este debate De gamers Y pues Ustedes simplemente entran Y pues Aquí van a encontrar Un artículo Que te habla Sobre este evento La verdad es que Está súper genial Y Si bajan un poco Se encontrarán con Los accesorios En cuestión chicos Son estos accesorios Nike Los cuales si tú cliqueas Te va a mandar Directamente Al juego Donde tú tienes que ingresar Esto es muy importante chicos Entran al link De la descripción Porque te manda Al juego oficial Recuerden Chicos Que hay muchos trolls Hay muchos hackers Hay de todo Aquí en Roblox Y pues Sale un evento Y hacen muchas réplicas Para robar información Realmente como pueden ver Este es el oficial Y pues Es creado por Nike Así que Pues como les digo Vayan Entran al link De la descripción Para que puedan Cajear los accesorios Créanme De que no sé Como le hagan muchos Pero clonan Los juegos Y muchos dicen Android Busqué Busqué el juego Y me metí a jugar Y hice los pasos Que me hice Y no lo pude Canquear Pues chicos Es que entran a juegos Que no son O sea Entran a juegos Que tristemente Son falsos Así que Ustedes entran Y les va a cargar Un poquito Pueden ver De que ya Me dio un emblema Dice han ganado Un emblema Y ya que entremos Aquí chicos Y bueno Ya que entremos Al juego Van a aparecer Justamente aquí Le dan en transportar Se van hasta el salón Y ya que estemos aquí Van a buscar Van a irse Les va a salir Una flecha Ahí que tienen que hacer Como un tutorial Pero ustedes Pues si quieren Canjear rápidamente Los accesorios Y pues Después quieren jugar Pues yo primero Voy a canjear Los accesorios Así que Ustedes siguen Para donde está la flecha Van a encontrar Este edificio Miren O sea Aparecemos ahí atrás Se vienen aquí Y aquí está Este edificio Donde van a poder Canjear los accesorios Aquí solamente Tienen que entrar Se encuentran Es como una tipo Tienda De Nike En donde Vamos a buscar Entramos aquí Miren Shopping Nike O sea Te da un emblema Y pues pueden ver De que están todas las cosas Aquí es chidas La verdad es que está Perroncísimo Toda la tienda La diseñaron bien chido Y pues nada Aquí le damos a interactuar Y pues pueden ver De que O sea Nos ponen los tenis ahí Madre mía Miren los tencillos Los tenecillos Tenis en Roblox Ya que estamos aquí Pues solamente buscamos Al chico de la gorra A ver Por donde está El chico de la gorra Aquí está Miren El chico de la gorra Este chico de la gorra negra Y tiene una mochila Si nosotros le damos a la E Como pueden ver chicos Obtenemos Estos dos accesorios Y nos dan dos emblemas Los cuales simplemente Actualizamos O sea Actualizamos nuestro avatar De Roblox En sí Y pueden ver chicos De que estos accesorios Se nos van a agregar O sea Por ejemplo Ahorita no se me agregan Porque Tengo que volver a actualizar Hay veces que tarda Como unos segundos No sé Es porque Hace la transacción De los ítems Ok Vamos a buscar aquí Accesorios Y Aquí como pueden ver Está la mochila Y está la La gorra La verdad es que están bien chidos Ustedes como les digo Van a poder obtener estos dos Y aparte es una marca O sea Marca Nike O sea Imagínense Ya saben que Gucci también O sea Incluso la colaboración con Gucci Dieron accesorios Gucci Pues el día de hoy Dieron accesorios Nike Y se pretende Y se está diciendo Y que van a ser más accesorios Nuevos Miren aquí Le vamos a recoger Va a haber más accesorios todavía Porque chicos Pusieron el Este Promoción O sea Metieron promo codes Dentro del juego Y pues ya saben Cuando salgan los nuevos promo codes De Nike Se los voy a estar trayendo Así que pues nada chicos Nuevos promo codes de Nike Accesorios que nos van a dar Ahí de Nike Y todo está chido La verdad Está todo chido Así que para la gente Yo me despido Ya saben Recuerden dejar su like Mencionarles Si quieren Robux Y pues ustedes Ya saben Que yo estoy regalando Robux Yo tengo un grupo Que vende ropa Y se llama André Facito Follow Gracias a todos ustedes La verdad es que se vende bastante Y pues Como pueden ver Ahorita tiene casi mil Robux Pero Tiene mil cuatrocientos Robux Pendientes Que aún faltan Para agregarse al grupo Y esto Como les digo Se está vendiendo a tope Si tú quieres Robux Solamente Deja tu like Ya saben Vamos a tratar de llegar A los mismos likes Y las mismas visitas Y También Si ustedes entran al link Que van a tener En la descripción Y En donde van a conseguir La La Esto Los accesorios Para entrar al evento Y se bajan hasta abajo Hasta abajo Van a poder comentar Miren Aquí hay gente comentando Comenten su nombre Roblox Y Vamos a hacer esto Con los suscriptores Para mandarles Robux Así que pues nada chicos Ya saben que es patrocinador Del canal Yo les voy a estar Mandando cien Robux A todos los que comenten O sea Si tú comentas Yo te voy a estar dando cien Robux Así que que esperas Y bueno pues Ya saben Los quiero mucho Participen Y pues Ya saben Dejen su like Yo les voy a estar dando cien Robux Yo les voy a estar dando cien Robux